En Cerro Matoso se está realizando la actividad Mi Trabajo Está Bien Diseñado, un evento que busca recordar a los participantes cómo se vive el valor del cuidado en la empresa. Es un espacio lúdico con el que se quiere fomentar la cultura de seguridad y autocuidado en el trabajo. En el evento se ponen en práctica la evaluación de las competencias, el entorno de trabajo, el uso de herramientas y equipos adecuados y la identificación de riesgos. Los trabajadores destacaron la importancia de la seguridad laboral y personal para este fin de año. Es importante que todos nosotros, para esta época, y no solamente en esta temporada, sino siempre debemos tener presente la seguridad, ya que nosotros tenemos miembros que nos esperan en nuestras casas. Y así como salimos sanos, debemos regresar sanos. Por eso queremos que pensemos siempre en el PSD. Pare, cuestione y tome una sabia decisión para que pueda llegar a su casa y abrazar a nosotros. Quisiera darle un mensaje de seguridad para este fin de año. Que conduzcamos con mucho cuidado por todas las vías, respetando las señales de tránsito y manejando defensivamente. La recomendación es estar más pendiente de nuestros niños a la hora que ellos están en la calle jugando solitos.